¿Y esa qué te dice? Esa es mi niñez, casi adolescencia, esa canción. Cuando nosotros tuvimos que emigrar para Puerto Rico, yo era una niña de... De pañales. De siete, exacto. Yo era una niña en Pumper, que me fui con mis Pumper y mi Sony, mi tablet. Ajá, ajá. ¿Con tu iPod? Con mi iPod para Puerto Rico. Esa canción me trae tantos recuerdos. ¿Por qué emigraste tú? ¿Por qué emigraron ustedes a Puerto Rico? Porque mi papá era político, mi papá era miembro fundador del Partido 14 de Junio. El 14 de Junio en ese momento se dividió y había grandes luchas hacia afuera del 14 de Junio y adentro del Partido 14 de Junio. Entonces era una forma de garantizar la vida de mi papá y sobre todo que en la línea que dividía a los constitucionalistas del resto pasaba por mi casa que era en la Bolívar, esquina Doctor Delgado y en el techo de mi casa había un asientamiento militar. Nosotros salimos de ahí bajo tiro. Mi mamá, mi abuela y nosotros tres que éramos los que estábamos nacidos y mi papá después junto con mi otra abuela, porque mi papá estaba... Mi papá fue luchador antitrujillista, estuvo preso en el año 60, tenía una actividad política constante, entre no completamente de izquierda, pero sí revolucionaria y fue una persona muy perseguida durante muchos años. ¿Cómo era vivir con esa persecución? Fíjate que yo no me di cuenta. Mi mamá sí sabe y recuerda, pero mi papá, por ejemplo, a nosotros nunca nos habló ni nos infundió miedo, ni odios. Mi papá fue hecho preso en la cárcel de la 40, mi papá fue torturado, mi papá tenía en el cuerpo las cicatrices de la silla eléctrica, de que lo habían sentado en la silla eléctrica, y mi papá nunca nos habló de eso. Ni nos dijo quiénes podrían haber sido sus verdugos, ni nos hablaba de la solidaridad en esa cárcel, de la hermandad que hizo con algunos de sus compañeros de cárcel, con su hermano Nini Germán, que también fue hecho preso, con Carlos Zulibonelli, con Freddy Bonelli, con tantos luchadores antitrujillistas. Y mi papá de alguna forma rescató estilo la película de Roberto Benigni, como la parte buena, hermosa, de solidaridad, de libertad. Y contó una historia distinta. Y de dignidad, y nos contó una historia distinta. ¿Y esta canción cómo te marca? Esa canción me marca porque... Andando de tu mano, se llama la canción. Esa es Lucecita Benítez. Esa es Lucecita Benítez, pero yo la escuchaba en la voz de... Lisset era. De Lisset o de Marisol de España o de Rocío Durcal, de unas de esas grandes. Porque nosotros, antes de irnos a Puerto Rico, estuvimos en la casa de mi tía bisabuela, Marina de la Rocha de Ginebra. Y ahí nos dieron albergue a mí, a mis tías abuelas, a mi mamá. Ahí estábamos. Y ahí estaba una primita de nosotros en Mayané, que escuchaba mucho esas canciones. Y entonces como que descubrimos... Vengo ahora, Milagros, tengo que ir al boletín. Con el colapso de las instalaciones del Centro de Orientación e Investigación Integral, quedan sin servicios de salud más de 35.000 personas, informó Santo Rosario, director de la institución, quien estimó las pérdidas en más de 20 millones de pesos. También queda afectado el proceso de instalación de la unidad de atención primaria y un centro de diagnóstico para responder la demanda de usuarios que viven o trabajan en villas agrícolas y sus alrededores. ¿Escucharon? Un boletín de la Gran Cadena Comercial. Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde eres mujer? Solo para mujeres, solo, solo. Ollentas, es la, como dice ella, la diva menta, Milagros, Germán. Y nosotros esta tarde vamos a hacer como un paseo por las canciones que marcaron la vida de Milagros. Pues esa marcó Andando de tu mano. Es una canción que yo la escucho y me lleva a esa época de mi vida. ¿De la mano de quién andabas? De la mano de una familia muy unida, de unas abuelas y tías abuelas que hicieron de todo para mantenernos a salvo, que se fueron todas a Puerto Rico cuando nos tuvimos que ir a Puerto Rico a emigrar. Mi abuela se fue y recuerdo que llegamos nosotros a un hotel sin un centavo, sin más pertenencia que la ropa que teníamos puesto. Y mi abuela se empleó surciendo uniformes en un hotel donde nos dieron alojamiento a mi papá, a mi mamá, a mi abuela y a nosotros tres. ¿Y ni siquiera así se amargaron? Ni siquiera así. Para mí Puerto Rico fue una época hermosa. Mi abuela que era una tigra, al otro día salió, buscó un fiaco, buscó una casa. Y había mucha solidaridad, que es algo que cuando siento esta irascibilidad que tiene el mundo frente a los migrantes, esta intolerancia que tenemos con los que necesitan y con los que se van de sus países por razones políticas o por supervivencia. O por razones económicas. O por razones económicas. Me voy a esa época de mi vida y recuerdo tanta solidaridad que recibimos, tantos dominicanos que fuimos a Puerto Rico y que nos cuadraron la vida. Nosotros encontramos apartamentos, mi papá encontró trabajo con los dominicanos que ya estaban ahí, que habían tenido que irse antes, por la tiranía trujillista. ¿Cómo murió tu papá, Milagros? Cáncer. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía, ya yo era vieja, ya yo tenía, pues tengo que decir la edad. No, si tú no quieres, no. Pues ya yo era grande, tenía mis tres hijos ya. Milagros. Mi papá murió. Milagros, tú escuchaste que tú dijiste vieja. Bueno, vieja. Esa es una palabra que tú no usas. Jamás. La estoy empezando a usar. ¿Por qué, Milagros? Pues yo no sé, porque quizás estoy... ¿Qué te pasa a ti con la vejez? Le tengo, no es a la vejez, a la minusvalía que provoca... Es al deterioro de la vejez. Al deterioro que va provocando. ¿Pero qué tipo de deterioro? Al no poder caminar con la fuerza con que camino, al no recordar y no tener la agilidad mental que tenía a los 30 y a los 20, al ver que tengo que usar lentes para leer las cosas que yo antes leía, al encontrarme más despistada que cuando tenía 30 años. Y eso es posible. Yo me perdí para venir aquí, me di un mareo allí en esa esquina, en la esquina, porque le digo yo a Álvaro, Álvaro, ¿dónde doblo? Mami, después del supermercado. Ok, entonces... Y vuelvo a doblar. No, mami, no vuelvas a doblar. Sigue derecho. Y no encontraba yo. Y entonces ahí me mareo. Esas cosas que van agravando y que te van... No tiene nada que ver con el físico. No, para nada. Para nada. Si tuviera que ver con el físico, me estaría interviniendo como estaría en un gimnasio metida todo el tiempo. Pero tú vas al gimnasio, Milagrito. Tú vas al gimnasio dos o tres veces al año, porque tampoco hay que ir todos los meses. Sí, no hay que ir todos los meses, porque ¿para qué? O sea, yo voy a ponerme en traje de baño en alguna revista, en alguna portada de Playboy, yo le quiero dar un suto a nadie. ¡No! Entonces... Yo voy cuando me nace a hacer un chin de ejercicio. Mi tema con la vejez es la pérdida de facultades. ¿Qué te dice el espejo cuando tú te encuentras con él, Milagros? Yo me veo... Muchas veces, como soy mujer, soy bipolar, muchas veces me veo muy bonita y muchas veces digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué pasa cuando te ves muy bonita? Cuando me veo muy bonita, me siento feliz, me sube el ánimo, me quiero comer el mundo, quiero empezar proyectos nuevos, para que tú veas cómo está asociado la buena imagen física, la buena... Lo que hemos aprendido cultural y socialmente de que es estar bien. El valor de la belleza y del bienestar. Dentro del valor del bienestar, hay una cuota para el valor de la belleza. Y si lo es, definitivamente que sí. Entonces, cuando yo me siento bien, me quiero comer el mundo. Cuando yo me veo horrorosa y fea, de esos días que tú amaneces con... que te callas como una cubeta de año, yo me quiero arropar. ¿Una qué? Una cubeta de año. Yo me quiero arropar, Soyla. Yo me quiero acostar otra vez y que se acabe ese día y ya hay que arranque el otro. Ok. ¿Qué pasa cuando el día no se acaba, Milagro? Cuando el día no se acaba, se entretiene. Entonces, ahí vienen las series, ahí vienen los libros, ahí viene... Yo tengo, gracias a Dios, recursos para entretener el día y la vida. Me gusta mucho leer, me gusta escuchar música, me bebo un buen vino, me junto con amigas y pasamos el día, porque a estas edades que estamos nosotros, sobre todo, por ejemplo, en el caso mío, que no tengo nietos, porque tú descubriste la felicidad. Para que lo sepas, me la regalaron la felicidad. Exacto. Me la regalaron. Te la trajo de vuelta, así, fuáquete. Sí, 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 sí. Con tamaño, peso y olor. Y con rostro. Algo tangible, que tú lo puedes suquiar. Ay, sí, y apretujar. Además, te da una sensación de mañana. ¿Tú no tienes sensación de mañana? ¿Nada te produce una sensación de mañana? Mi trabajo, mi trabajo. Ok. Mi trabajo, las amigas, las amigas, que he descubierto un buen refugio en dos amigas que nos juntamos todos los viernes. ¿Y de qué tú te refugias? De la vida, de estos años, de, de, sobre todo, de la vida. ¿Qué te ha hecho la vida para que tú tengas que refugiar este día? A mí me ha hecho muchas cosas buenas y malas. ¿Cuáles son las cosas malas? Las malas, muchas separaciones, muchos adioses que hubiese querido, que entiendo todavía que no son justos haberlos tenido que dar, de la soledad de, de lo, que te trae este rol de madre de hijos adultos, que ya no te necesitan para nada, que no te consultan nada, a los que tú no les tienes, ni les puedes siquiera otorgar el beneficio de una... De un consejo. De un consejo, ni de una asignación mensual económica, porque ya no te la permiten. Pero eso es una maravilla, Milagros. Eso es una maravilla, pero a veces tú dices, Dios mío, pero yo quiero como que... Ay... Que me necesiten. Que me necesiten. Y ya eso no existe. ¿Qué te necesita, Milagros? Yo pienso que mi mamá me necesita en estos momentos, me necesita... Yo quiero pensar que la gente a la que acompaño y a la que entretengo toda la noche y que me ha dado una garantía de cariño y de sólida compañía, yo para ellos y ellos para mí. O sea, yo creo que yo con Chévere Nights he hecho un espacio también de... Común, un espacio común, donde muchas personas se refugian y en el cual yo me puedo refugiar. Y en el que me encuentro con compañeros... ¿Y tú no sientes que te necesitas? ¿A ti? Es posible, pero no me jallo. ¿Dónde te pierdes? Me pierdo en el tener que hacer algo y en el entretener el día para que... Si me está yendo mal, que arranque el otro. Vamos, publicidad.